El tenista Santiago Ravelo, de tan solo 8 años de edad, logró el doblete con los títulos del Champions Kids de Medellín y el Festival de Tenis y Valores del Carmen de Vibural en la categoría 9 años masculino. En estas dos semanas viajé, me volví a encontrar con mis amigos y traje estos dos trofeos para el Club Miramar. Para asumir estos retos ha sido clave la preparación deportiva y la actitud de Ravelo, quien ya demostró tenacidad al adaptarse a diferentes superficies con el fin de seguir mejorando y alcanzar sus metas. Por la clase de pandemia y la situación que nosotros tenemos en nuestro club, la ubicación, pues es muy difícil y comprendemos las decisiones de Copetrol, las decisiones del Club Miramar, porque es por el bienestar de todos. Pero a nosotros nos ha costado, pero ese valor que nos ha costado lo vemos acá. Mira, mira acá donde estamos entrenando y mira los resultados que tenemos. Eso es un mérito grande para este niño, para sus padres y para todos. Este es un triunfo de Barranca Bermeja, no solamente del Club Miramar, sino de Barranca Bermeja. Me gusta tanto el tenis que me adapta la situación y entreno donde sea. Así las cosas, Santiago y otros tenistas prepararán esta semana el último torneo de la gira que contará con el aval de la Federación Colombiana de Tenis y se realizará en Pereira. Festival Fedecol Tenis Copa Droguería Alemana, donde estamos preparando la categoría de 8, 9 y 10 años. Ahí vamos a llevar a nuestros jugadores. Santi posiblemente también va a ir a jugar. También tenemos a Santi Reyes, a Alejandro Granados, a Martín Parada, a Salomé León, a Quilindo. Tenemos todos esos jugadores que vamos a comenzar a prepararnos en estas canchas mientras que el Club Miramar nos abre las puertas. ¡Gracias!